El gobernador Egidio Torrecantú encabezó la instalación del Comité de Evaluación de Daños del huracán Ingrid, cuyos integrantes tienen un plazo de 10 días hábiles para entregar a la Secretaría de Gobernación los diagnósticos de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico. Torrecantú suscribió también la declaración de desastre natural a efecto de gestionar los recursos necesarios para la rehabilitación de infraestructura vial, hidráulica, eléctrica y de vivienda dañada. Tuvimos el privilegio de que el señor presidente, como todos ustedes saben, estuviera aquí con nosotros. Lo acompañamos a visitar alguna de las poblaciones afectadas en la región centro, en la región Mante. Hoy estuvimos en la zona de Ocampo, otra de las áreas en que seguramente son de las más afectadas. Asimismo, pidió a todos no bajar la guardia ante el posible arribo de otro fenómeno meteorológico que aún no tiene nombre, pero que podría impactar a Tamaulipas. Tenemos este fenómeno que anda en el Golfo, lo estamos observando muy de cerca. Tenemos que seguir tomando todo lo que a nosotros, todas las precauciones y todas las previsiones necesarias. Quiero, por supuesto, desde aquí, refrendar una vez más nuestro agradecimiento al señor presidente de la República, al señor secretario de Gobernación, al señor coordinador general de Protección Civil y, por supuesto, a ustedes. El Comité de Evaluación de Daños tiene por objetivo cuantificar las afectaciones que dejó Ingrid en 33 municipios. Podrá solicitar apoyos parciales inmediatos con cargos al Fonden para aplicarlos en las zonas afectadas. Posteriormente, el gobernador Torrecantú presidió una reunión para conocer los avances en el apoyo y rescate de damnificados en comunidades incomunicadas, destacando la entrega vía aérea de despensas, agua, cobijas y medicinas a los pobladores del municipio de Ocampo.